El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alertó que el año 2020 comenzó con un incremento alarmante de las acciones represivas del régimen gastrista. Al mismo tiempo, el senador Marco Rubio denunció al régimen de Miguel Díaz-Canel por la férrea censura impuesta a activistas, periodistas y miembros de la sociedad civil en la isla. Yoandi Castañeda amplía. En el mes de enero se documentaron cerca de 200 detenciones arbitrarias contra activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la isla. El año ha comenzado con 196 detenciones arbitrarias y es un indicador de que el gobierno mantendrá sus cifras de detenciones arbitrarias en el mismo nivel en que se mantuvieron en el año pasado. El observatorio con sede en Madrid también se pronunció sobre el tema de los regulados. Hemos regresado a la época en que los activistas no podían salir de Cuba. La mayoría están regulados. Este es un eufemismo que utiliza el gobierno cubano ahora para violar el derecho de entrar y salir libremente del país. Por su parte, el senador republicano por la Florida, Marco Rubio, declaró en su cuenta de Twitter dedicada a temas cubanos que es hora que las democracias del mundo que tienen vínculos con el régimen de Castro y Díaz-Canel se den cuenta de la censura que a diario viven activistas de la oposición en Cuba. Prohibirles la salida de la isla a sus opositores no será suficiente para silenciar sus voces, agregó el legislador cubano-americano. El senador Rubio publicó el tuit tras conocer que a cinco activistas de la sociedad civil cubana les prohibieron viajar a Europa, invitados por el Parlamento Continental. Yo Andi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.